Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Uy, en este día que está súper bonito, estoy aquí en mi terraza, desde aquí las estoy recibiendo, porque hace un día muy bonito, está bastante lindo el cielo, ha estado lloviendo, entonces está un poquito frescazón, está súper bonito, pero les quise recibirlas desde aquí. Hoy les quiero mostrar las compras que he hecho para la habitación de mis hijos, ya que estoy en proceso de hacerles una transformación, principalmente la habitación de mi hijo, porque sé que no está un cambio, estoy renovando, paredes, filtrando y unos muebles de una nueva vida, con renovación, son los mismos muebles, nada más los voy a renovar, y también con los mismos muebles nuevos que les quiero mostrar y algunas cositas más. La habitación de mi hija ya está totalmente transformada, hay un video en el canal, por si quieren pasar a verlo, y también les voy a mostrar unas compras que hice en mi receta de visita a Tonalá, por si no han visto el video, les voy a invitar a que pasen a verlo, y también igual les voy a dejar al final de este video un pequeño clic, por ese paseo por Tonalá, para que pasen a verlo, y en este paseo por Tonalá también compré unas cositas para la casa, incluyendo aquí para la terraza donde estoy ahorita, así que se las voy a mostrar para que vean las compras. Fueron pocas, pero hice algunas, más o menos fue de paseo por Tonalá, es que Tonalá es cimiento y uno quiere comprar todas. Sin más plática, paso a mostrarles las cosas que he comprado, he acumulado, también hago para la sala, para que se escuchan el ruido ambiental, esto estoy aquí afuera, vale, y bien, vamos a comenzar. Bien, ya como de las cosas aquí en la mesa que tengo aquí en la misma terraza, estas son unas compras que hago de productos que ya les hemos hablado en otras ocasiones, ahorita no les voy a hablar específicamente de esto, porque pues no son para el hogar, son como unos jabones y champús, cremas y así. Lo que sí les voy a mostrar es esta lámpara que me mega encantó, no iba por ella, me costó 350 pesos, no iba buscando una lámpara para la terraza, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que cuando están buscando algo específico, no lo encuentran, nada les gusta y en otra ocasión se topan con lo que estaban esperando y pues lo malo es que a veces no llevamos dinero, esta ocasión afortunadamente sí contaba con el dinero para comprármela, aproveché y también me compré estos tres, no son cuatro, cuatro portavasos y esta canasta pequeña que la quiero para el baño de la planta baja, para el baño que es más pequeño, para poner jabones y cosas así. Y la lámpara que les estaba diciendo, déjenme decirles dónde va a ir, es esta lámpara, la quiero cambiar por esta, para aquí, para mi terraza, pero antes primero queremos pintar todo el techo porque le voy a dar una pintadita, nada más tiene una capa, le falta la segunda capa y esta lámpara no la experimenté creo, pero es de mimbre y me costó 350 pesos. Y ahora les voy a mostrar lo que es para la habitación de mis hijos, estas, este, edredones ligeros y unos cojines, este es para la habitación de mi hija, este lo escogió ella, es un edredón ligero, la marca Milán, perdón, de la marca Vianney, el modelo es Milán, no sé si ustedes conozcan esta marca de ropa para la cama, como son edredones, sábanas, este, cojines, este, almohadas y cosas así. Este otro es para la habitación de mi hijo, este es en este color cobalto, así es el color y el modelo, son edredones de dos vistas, tienen dos colores y compré dos porque en la habitación de mi hijo hay literas, no estaba dos iguales y aprovechando ya ahí vi estos cojines que estaban en oferta de liquidación, me costaron 69 pesos y nada más me encontré estos dos, o sea que me gustaron, este es en color rosa, tiene como unos, aquí unas líneas en dorado, se ve súper bonito y este es totalmente gris, son cojines, este, como tipo invernales y ya les había comentado anteriormente que yo estoy afiliada como vendedora, es por eso que compré a estos precios y esta no es de Vianney, es de abrera, son unas fundas para almohada de microfibra que me costaron 40 pesos, así que estuvo súper bien el precio. Y ahora les muestro los muebles que compré para la habitación de mi hijo, este es el primero que compré, que es un escritorio, está mandado a ser a medida, lo mandamos a ser a medida, lo compramos aquí por Facebook en Marketplace, aquí les muestro, ya lo saqué donde estaba, dejé de quitar esto porque esto es para una lámpara, este, aquí está, lo mandamos a ser, les decía que a medida, este es en color grisosfor y la parte de arriba es MDF y tiene una cubierta de laminado en roble beige, así es como venía el color me parece y este pues me gustó bastante, lo mandamos a ser a medida porque pues obviamente la detención de mi hijo es pequeña, necesitábamos un espacio más, pues algo más pequeño, mide 80, 40 así de ancho y creo que de alto 75, la imagen que vimos en Facebook era más grande, pero los, pues me dijeron que podía hacerlo a medida, así que lo pedimos más pequeño y este va para la versión de mi hijo porque antes no tenía, bueno, sí tenía escritorio, pero lo usaba, lo tenía, más bien era de mi hijo el mayor, ahí tenía su computadora y ahora que ya no está aquí en casa, se lo llevó porque necesitaba colocar ahí su computadora y ahora tiene ya el nuevo él, ya lo pusimos en su lugar, ahora dejen, les muestro la silla que compramos, esta silla fue en línea, la compra fue en esta mueble y es una mueblería que vende pues muchos muebles muy bonitos, de muy buena calidad, tiene tiendas en varias partes de la república y esta silla es una silla tipo, no sé si, aquí les pongo el nombre, pero es igual de hecho a la que tengo yo en mi habitación, solo que la mía es blanca, esta es color negro y el precio estuvo súper bien porque nos costó 500 pesos y por donde quiera ya están a 900 pesos, estuve buscando, esta nos costó 500 pesos y lo mejor es de que no me cobraron envío, así me lo mandaron a casa con ese costo total y creo que no les comenté, el escritorio me costó 800 pesos, que también está súper bien el precio y esta es la silla, les digo que el estilo es tipo Aims, algo así, bueno, aquí les pongo el nombre porque no se acepta la pronunciación, esta es la silla, aquí está para que se arme la base, las patas son de madera de pino y aquí dejé mostrárselos, así es, es igual la que tengo yo en mi recámara y a él se la quise comprar en negro porque pues creo que queda un poquito más acorde para él, para su estilo ya que es un adolescente que ahora quiere pues un cambio en su habitación y estamos acomodándole porque ya, ya va a pasar a secundaria, necesitas tener un escritorio para, para todos sus tareas y trabajos, esta es la tienda y la compré en línea, les decía, y súper atentos y me llegó a tiempo y todo estuvo perfecto, 500 pesos, estuvo súper bien el costo. Pues ahorita les muestro lo demás, que eso está acá en la sala, déjenme pasarme la sala, aquí, esta es una mesita lateral, la compré en coppel, es de igual también MDF con laminado, esta es una canasta de mimbre, también la incluí en la mesita, esta es en herrería, es en color negro y la otra viene como en color roble, me parece que sí y me costó 700 pesos, la compré en coppel, no hace poquito, ya la había mostrado en un blog, pero aquí se las muestro más a detalle y les platico ya bien cómo está. Todo esto me gustó mucho, la verdad que está muy bien el precio, la calidad y está bonita, queda bastante bien para, para este espacio pequeño aquí junto a mi sillón en la sala. Y pues eso fue todo, espero que les haya gustado el video, las consultas que hice, no son muchas, pero las he acumulado, y espero que me acompañen en el video de la renovación y la edición de mi hijo, porque si está, está un cambio, está bastante, pues digamos que abandonada, porque pues hemos ido por partes en nuestra casa, como muchas ya saben, las que son nuevas no lo saben, tenemos un año que empezamos la ampliación de esa casa, hicimos la segunda planta, nos llevamos poco a poco, terminando la segunda planta y renovando la primera planta, la casa que ya estaba en el principio, entonces espero que me acompañen a los próximos videos. ¿Sale? Y aquí las dejo con un pequeño clip, el pasillo que te perdonará y unas compras, espero que me acompañen si quieren verlo completo, les dejo el enlace en la caja de descripción. Y si son nuevas por aquí, las invito para que se suscriban y me acompañen en el próximo video. ¿Ok? Bueno, pues yo las dejo, y las veo en el próximo video, quédense mucho, hasta luego, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!